...epidemiológica, más allá de los números de ayer. Como dicen los que saben, lo que pasa en un día es simplemente una foto. Obviamente es una advertencia también, porque nos están diciendo, che, no te podés relajar, porque en la pandemia nos ha dado sorpresas todo el tiempo. Lo que explica ayer Ana María Nadal, y la vamos a escuchar ahora, es que se ve que en los últimos días hay una mejora en la situación epidemiológica que sobre todo se puede notar en la ocupación de camas de terapia intensiva. Ya no estamos a ese límite tan alto, el que llegamos algunas semanas atrás, y que realmente nos asustaba muchísimo, porque si querías conseguir una cama, no la conseguías. Ahora la situación es un poquito mejor. De todas maneras, Ana María Nadal insiste y dice, no se relajen, porque esto tenemos que seguir evaluándolo, y justamente tiene que ser sostenido. Y ya ayer tuvimos nuevamente un pico de contagios, con lo cual es una advertencia grande lo que pasó en las últimas 24 horas. La escuchamos a la ministra. Con relación a la situación epidemiológica, estamos en una situación epidemiológica en donde tenemos menor cantidad de casos en números absolutos. También tenemos, con relación al crecimiento de casos, ese número que vamos evaluando, cuánto van creciendo los casos los últimos 15 días, respecto de los 14 días anteriores, estamos por debajo del valor 1, lo que significa que la pandemia está en este momento, en un momento de decrecimiento, con una tendencia a la baja, cosa que es muy importante. Y también va bajando la incidencia, que es la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Vamos notando una baja en la provincia de Mendoza de casos por 100.000 habitantes, estamos cerca de 350 casos cada 100.000, lo cual está hablando de que en este momento la pandemia está estabilizada y con una mínima tendencia a la baja.